De los nuevos reyes, ¿no? Podríamos decir. Sí, vamos a pasar aquí de una monarquía a una democracia. Mira, Alex Sante dice que está estudiando amargado. Pobrecillo. No pasa nada, hombre. No hay sets entre estos dos, al menos no recientes. Sí. No entendimos ningún historial, así que esta va a ser la primera vez que se crucen entre ellos. Hemos decidido ir a... Dios mío, Dios mío, ¿cómo empezaba? ¿Qué ganas tenía de decir a quién mando yo? Quería acertar dominancia. Bueno, iba a comentar cómo estábamos en PS2 y cómo eso le podía venir bien al potencial de combos de ambos. Cuidado. Se quieren robar. Esto es, vamos, ladrón contra ladrón. A ver quién le roba la cartera al otro. Sí, este set no se va a caracterizar precisamente por la honradez y la pulguita. Uno de los dos le ha robado la cartera a una abuelita y se la están robando entre los dos mutuamente. A ver quién se lleva los 50 euros que lleva dentro. Vamos a ver, porque de momento es Hofmar el que ha empleado fuera del entenario a Tiri Kong. Y ojo, porque podemos tener combos de Mario. Uy, buscaba el upper cayendo para intentar iniciar un combo. Tiene que salir de la esquina contra la banda de Didi, que no es fácil, pero consigue salir de esa situación peleaguda y no falla. Claro, se saca un firme. Sí, don Cintas más que lo va a acertar, pero todavía no va a ser suficiente para matar a Hofmar. La voltereta es buena para sacar a Hofmar fuera del escenario. Buscaba el downer, no le salió bien. Y ojo, porque buscaba el linceo. Sí, ahí podía haber acabado en una situación muy trágica y ahí estaba esperando a ver si se pasaba el fontanero por ahí arriba para mandarlo a la blason de encima. Madre mía, esa lectura de rol ha sido buenísima por parte de Hofmar. El agua que le va a ayudar para... Y se equivocó de lado al gravear. Vamos a ver si consigue ese plátano. Efectivamente tiene que dar a la forma en su poder, pero se lo quita. No consigue ese punis, pero de momento sí, aguantando muy bien esa primera vida. Le hace downthrow y sigue sin morirse este Mario que quiere llegar a la jubilación. Sí, ojo, cuidado. La bola de fuego es buena para quitarse a Kross del medio. Buscaba el barril agresivo para intentar sacar la stock de... Pero va, chica. Vino el Steve más salido. El fan de... El fan de Blue Lock. Vamos a ver, porque Kross se ha llevado también la primera stock, pero la tiene bastante trabajada esta segunda, ¿eh? Sí, tiene una... Está a un potencial... Un Smash Attack se lo puede llevar, un Gimpeo, como ya le hemos visto antes, cargarse los barriles de Didi. Pero Kross que le toca ahora responder y subir un poco el porcentaje si quiere tener ocasiones de llevarse. Que se ha tradeado y le ha dado la oportunidad justo a Hotmart de salir de ahí. El dash attack es bueno para intentar seguir un poco con esta ventaja. El grab es perfecto para quitarse. El Monkey Flick que consigue, al subir un poco el porcentaje de Hotmart, ya está en zona peligrosa. En la que te puedo mandar offstage y te puedo colar un der o algo travesillo. Buscaba Hotmart con paciencia esa banana para intentar acabar con la stock de Kross. Pero de momento Kross, que es el que está teniendo el control absoluto de la banana. Y Hotmart la está intentando aprovechar, pero está haciendo de todo ese upper. Se va a llevar la stock de Kross. Sí, fíjate si le tenía subido el porcentaje, que ha tenido que matar con un upper. Que es el buen punto de... Cuidado, porque el empleado buscaba el downfield. Y de momento Kross que tiene que llevarse esa segunda, esto como sea, si quiere tener ocasión de empezar con ventaja en este set. Ese API que va a volar un poquito por el escenario. Vamos a ver, porque de momento Kross que ya tiene encima un 48%. Y Hotmart que todavía mantiene su segunda stock. El downfield más. Estaba esperando Kross a buscar algo. El tech 6 no llega a ser bueno. Y Archie, el downfield más. Se va a llevar la stock. Última que para abajo. Si consigue remontar esto Kross va a ser con un downfield más. Cuidado, porque ya está empezando ese mono a hacer monerías. Sí. Dice, ¿cómo van Pepo y Garrote? La verdad es que no lo sé ahora mismo cómo van. Pepo y Garrote, pero si Pepo es tanto pocho por winner, ¿no? Ah, sí. A ver, pensaba que estaba, no sé por qué, pensaba que jugaba un control. Vamos a ver, porque de momento, ojo, ojo, cuidado porque... Espera, 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 espera. Bendito. Jesús, bendito. El machaque que se acaba de llevar el pobre Kross, que ha salido volando. Oye, esta partida está editada. Yo no me creo que haya pasado eso. Madre de Dios, un ostión en toda regla. Sí, sí, literalmente. Vamos, es que se ha ido volando para abajo sin posibilidad de hacer nada. Madre mía, lo ha mandado... Uy, va. A ver, lo ha mandado al fondo del escenario ya sin ninguna oportunidad de volver. Ya ha dicho, este es mi territorio, por aquí ni te acerques. Mi territorio es Discovery y ya está. Efectivamente, estoy aquí acostumbrado a tratar con animales. Y de momento, y contra aquí va Pepo. Va contra Carlin, creo. Sí, sí, Pepo Carlin. Pepo Carlin es winner semis. Garrote está en losers contra Ruby. Sí, vamos a ver. Tenemos segunda partida. De momento, se sienta con la comodidad de haber ganado la primera Hofmar. Repetimos. PS2. Sí, a ver qué pasa aquí. No hemos visto suficientes atracos por arriba de Mario. Y todos sabemos que Hofmar le suele gustar delitarnos con alguno. Una jugadita locurama. Y de momento, se están tanteando un poquito en neutral. A ver quién es el primero que comete un fallo en la entrada para capitalizar en el porcentaje. Sí, los dos con un acercamiento un poco más defensivo respecto a la partida anterior que habían empezado. Con muchas ganas de matarse. Ojo, cuidado, porque pueden ser peligrosos los Uppets de Mario. Vamos a ver la banana. Ojo. Uy. Buscaba el doble downer cross. No lo llegó a encontrar. Se lo encontró uno. Pero de eso sí que Mario puede volver. Ojo, cuidado, esto puede ser peligroso. No va a llegar a matar. No le gustó el spike que le metió Mario antes y dijo, voy a enseñarle el que tengo yo. Pero no estaba recibiendo el porcentaje como para matar. Ahí le vemos usando todos los proyectiles a su disposición. La banana los cacahuetes. Pero sigue estando en zona de peligro. Buscaba el backer cross para sacar a Mario fuera del escenario. Vamos a ver por qué Sener es bueno para intentar quitárselo de encima. Y es cross ahora mismo el que mantiene el centro del escenario. Recupera la banana. Pero vuelve a mandar a Mario al borde. Sí, mientras le mantenga en desventaja. Pero cuidado, porque ahora le ha metido el reversal. Mientras lo mantenga en desventaja, pues sabe que es donde más va a poder capitalizar. Es más fácil colar cualquier comecho con la banana. Buenísimo ese plátano para llevárselo con el Fs más. Y ahora cross en ventaja. Sí, es cross ahora mismo el que tiene la ventaja de la stock. Pero Hoffman no se la quiere llevar. Buscaba ese fair, pero el erdoche ha sido bueno por parte de cross. Y al momento es el upper que todavía no se va a llevar la vida. Y ahora el upper no se lo va a llevar. Se va a quedar muy cerca de morirse cross. Pero no va a ser suficiente. Ahora sí. Ahora el backer se lo va a llevar. Y tenemos por parte de los dos jugadores, pues son estos limpios. Igualdad de stock, igualdad de porcentajes. Esto parece más cuatro. Con dos stocks empezamos a jugar ahora. Sí, además un Mario Didi era personal que se solían ver. Vamos a ver la voltereta jugana por parte de cross. Y ojo, cuidado con los uppers que busca Mario. Es que seamos como un upper de Mario, como te de bien dado, puede ser el fin de tus días. Sí, un upper de Mario ya te hace temer por tu vida y por la que viene después. Sí. Y en este caso, vamos a ver, porque es cross el que se ha puesto un poquito por delante en esta partida. Pero esto puede durar poco. Porque cuidado los combos de Mario. Vale, vamos. Estaba buscando la escalera cross. SF, es más que, oye, ha cogido una página del libro de Ramón. Si cuela, cuela. Era bueno ese downthrow a Bagger para mandar a cross fuera, pero ha puesto perfectamente. Y es ahora cross el que tiene el borde a su favor. Y de momento lo consigue mantener. No consigue hacerle el cuidado. Sí, el borde es muy bueno para intentar sacar a Hoffman fuera del escenario. Y hay más autosheed que se va a llevar la stock de Hoffman. Última stock para él. Y ahora esta partida hemos visto a cross llevándose las stocks primero. Pero tampoco tiene una ventaja que sea para especular y para lanzarse a la cara de Mario. Tiene que seguir manteniéndose en ese game plan. El robo del borde era bueno por parte de Hoffman, pero un cross que reaccionó muy rápido. El downer buscaba el pánico de Hoffman. No lo llegó a encontrar. Se va a salir del downer. Y aguantando la stock todavía cross, ¿eh? Sí, haciendo 39, consigue llegar. Cuidado, esa banana estaba Mario en el suelo. Y podría haber sido algo tremendamente peligroso. Es Mario ahora el que está en poder de la banana. Vamos a ver. Es buena. Ese vaker va a quitarse de encima la voltereta del mono. Tiene que volver al escenario. Hoffman que buscaba el salto. No lo llegó a encontrar. Hoffman que cada vez va teniendo más porcentaje. Las posibilidades de remontar esta partida se van haciendo cada vez más escasas. El back throw que va a dejar a Hoffman de nuevo fuera del escenario. Lo está pasando un poquito mal para mantenerla dentro del escenario. Porque se la está quitando constantemente. Se va a llevar la stock Hoffman. Tiene 110%. Es posible una remontada perfectamente. Pero es cierto que lo tiene bastante mal. Lo tiene harto complicado. Pero en cuanto cuele el primer escalón de la escalera. Cuidado que lo puede subir a la frontera. Ojo. Vamos a ver. Porque es Hoffman de nuevo el que está fuera del escenario. Buscaba el chufre. Ese upper que iba a ser peligroso. No va a conectar el downfield. Tiene la banana en su poder. De nuevo go cross. Ya tienen que medirse muy bien las aproximaciones. Porque como uno de los dos la lie. El otro puede matarlo ya en la situación en que estamos. Sí, ahora mismo estamos en una situación en la que estamos siguiendo lo que parece. El grab masía perfectamente Hoffman para salirse. Y el las más para acabar con la partida que se lleva Cross. Pues ha conseguido responder muy bien Cross. Le ha mantenido muy bien a Mario cuando le ha mandado off stage. Ha podido capitalizar bien esos porcentajes. Y no le ha dejado volver tan cómodamente como a Hoffman le gustaría. Y pone la igualdad en el marcador. Sí, efectivamente pone la igualdad en el marcador después de este game 2. En el que se lo ha visto bastante más cómodo, bastante más adaptado. Y Hoffman que pese a que ha tenido buenas aperturas y tal. No ha llegado a encontrar esas kills que había encontrado en la partida anterior. Sí, ya hemos visto antes le ha matado con un upper. O sea, le está costando a Hoffman encontrar ese movimiento final. Para cerrar la stock antes de tiempo. Sí, efectivamente. No antes de tiempo, pero por lo menos cerrarla a tiempo. Porque es que es verdad que se la alargan un poquito más de lo que necesitan. Pero bueno. Ah, bueno, MVL que no lo pregunto por el chat. Sí, este más jugaba Pac-Man. Lo que pasa es que lo cambió el Comic Con Cos por un monete. Me ha sonado fatal la espalda, ¿eh? Me he roto. Vamos a ver qué tenemos este Game 3. Tenemos el Mario de nuevo contra el Diddy Kong. Y van a volver a PS2. Están insistentes, ¿eh? Les gusta, les gusta. A fin de cuentas, es una cosa en la que... Es un escenario en el que los dos pueden atracar y los dos pueden ser atracados. Sí, o sea, es un escenario bastante neutro para los dos. Creo que a ninguno de los dos le interesa darle el más mínimo de ventaja al otro jugador. Y de momento tenemos un set tenso con un 1-1 en el que se están intercambiando estos primeros golpes. Sí, ahí están tanteando. Ya a medida que avanza el set vamos a irles viendo bastante más pacientes. Teniendo en cuenta que en la primera es cuando ya te estás midiendo y estás más predispuesto a lanzarte con la cara por delante. Pero cuidado, porque lo que podía haber significado... Ahí el Diddy con la banda en el suelo era... Acaba el downer, creo que no lo iba a encontrar. Madre mía, ese fer, qué miedo me ha dado. Sí, hemos visto antes lo que podía hacer ese fer. Ojo, cuidado, porque esto puede ser peligroso. La P va a ser buena, no va a ser suficiente. La DI es buena por parte de Kross para no morirse. Consigue hacerle bien la DI, pero ha conseguido acumular una cantidad de daño bastante considerable. Sí, prácticamente la cantidad de daño necesaria para igualar el marcador. Y de momento ambos dos se encuentran buscando esa kill. Pensaba que iba a ir a por el upshot, pero no. Le sacó fuera con el downer. Y el upshot se reverseó a Hothmar. Y esa Kross le gusta. Ya está aquí animando a la grada que tenemos. Tenemos los gritos apoyando a Kross, que ha sido el que se ha llevado esta primera stock de la tercera partida. Y podemos decir que Hothmar juega fuera de casa, prácticamente. Porque la afición yo creo que tiene un favorito claro esta vez. Sí, ahora mismo la afición que está coreando el nombre de Kross. Y busca Hothmar llevarse esta stock antes de que se la atasque más. Como estábamos diciendo, la conversión por parte de Kross y Wimpy. Con el spike. Con Kross el spike, sonreía contento diciendo, por fin la ha devuelto. Por fin ha devuelto ese spike. Ya ha tenido que celebrar el funeral del punta enero. Y esto no se lo va a llevar. No va a ser suficiente todavía. Ese back cero al 150% prácticamente para acabar la stock. Entonces ataque va a mantener fuera. Y ahora sí, el back va a quitar la stock a Kross. Y estamos volviendo a ver el mismo problema que comentábamos antes. A Hothmar le está costando bastante cerrar las stocks. Y luego tienes a Kross que está ahora mismo en modo salvaje. Ya hemos visto esa buena secuencia que ha acabado con el der. Y no tiene ansia de parar. No, la verdad es que a Kross cada vez se le ve más cómodo metiendo estos combos de Divi. Que sabemos que pueden llegar a ser infinitos prácticamente dependiendo de la habilidad del jugador. Y es que le está demostrando que él tiene la habilidad suficiente para hacer los combos que le den la gana. Sí, está aquí demasiado botón. ¡Madre mía! El fuerte downfield del abs no va a matar todavía. Está Hothmar fuera del escenario, siendo zaneado por los backers de Kross. Y en una situación malísima Hothmar ahora mismo para esta partida. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que Hothmar tiene que empezar a pensar qué es lo que puede hacer en el game 4. Porque esta pinta bastante negra para el fontanero en vestido de boda. Ojo, cuidado porque ese backer va a ser bueno para mandar a Kross prácticamente a la blastón. Le intenta robar el borde, pero Kross reacciona perfectamente con ese abs más fuera del escudo. Para acabar con esta segunda, tercera, perdón, la partida. Que se ha visto mucho más de cara a Kross. Sí, ya dijimos en la primera que Kross le tocaba dar la réplica y ahora la está dando. El que le toca responder ahora para no perder el set y no decir adiós a la bracket antes de top 8 es a Hothmar. Que a todos nos gustaría estar en el cuadrito. Sí, efectivamente muy cómodo se ve desde la situación de casters. Pero ahora mismo, ten en cuenta que es una entrada a top 8. Es una situación que Hothmar tiene que pensar, tiene que remontar, tiene que adaptarse. Pero es perfectamente posible después de haber visto que se ha llevado de ese game 1 y que ha peleado a muerte ese game 2. Y encima una entrada a top 8 de un nacional. No es como el típico local, así que al mes que viene tienes otro. Esto es una oportunidad de ganarte un reconocimiento. Y bueno, evidentemente ya estos jugadores son bastante conocidos. Pero ese absete pedigree te da una satisfacción especial. Sí, efectivamente. Vamos a ver cuál de los dos jugadores va a ser. El que se va a colar a top 8. Hothmar, que también se le ve bastante concentrado. Creo que también se ha motivado un poquito más esta partida. Le hemos visto con unos combos un poquito más locos que en las partidas anteriores. Pero Hothmar sabemos que es un Mario. Y sabemos que en cualquier momento puede hacer cosas feas. Sí. Hothmar tiene también una pool de personajes interesante con una palutena y un Wario que tiene en el bolsillo. Pero tiene todo el sentido del mundo que en este set haya decidido confiar en el clásico Mario. Vamos a ver. Porque es que de momento el que ha conseguido empezar a acumular un poquito más de porcentaje está encontrando alguna apertura más. Y lo que estoy viendo es que ha empezado a usar el abs más out of shield. Y le está funcionando muy bien. Sí, ya se ha saltado una fase del proceso y ya no es down till abs más. Ahora es el abs más directa. Sí, ojo. Vamos a ver. Porque esto es una situación peligrosa para Cross. La DIA es buena para salirse de ese kill confirm que tenía Hothmar preparadito para él. Y bueno, hay que decir una cosa. Que esta vez hemos cambiado la distribución de las plataformas. Ahora en vez de tener dos a los lados tenemos una grande en todo el medio. Sí. Puede hacer que las rutas de los combos caminan un poquito. Sí, en esta ocasión Hothmar que se ha decidido por este Hollow Bastion. Que también tengo entendido que es un mapa bastante decente para Mario. Según he visto a Kurama jugar y tal. Siempre le veo muy cómodo en Hollow Bastion. Vamos a ver por qué este backthrow va a echar a Cross fuera del escenario. Es bueno ese banger para mantenerlo a raya. Y ahí está. Está 134. Tiene que intentar encontrar ahí ese opening. Una vez más el upper que no mata. Y... Y de momento eso. Estamos ahí. Y ahora... Uy, ese último hit del downer que parecía que iba a matar. Pero todavía no ha hecho el trabajo. El hecho de que Cross esté aguantando a porcentaje rocoscuro es muy cómodo. Y ahora sí. Estaba esperando a que Cross tocase ese escudo para salir con un up más out of shield. Y hablando de la magia como le ha colado. Le ha conseguido quitarse la primera vida por un cabezazo. Pero Diddy Kong que quiere levantar las manos hacia arriba también. Sí, creo que había buscado otro por su propia parte. Y ahora es Hofmar de momento el que consigue la ventaja de esta partida. Hasta que te encuentras con un pelotón en tu cara. Efectivamente. Se ha encontrado con un pelotón en tu cara. Uy, ese top. Y le ha dado tiempo a fumarse un cigarro antes de tirar el FSMAS. Le ha dejado en un Christian Interim por tanto. Ojo, cuidado porque buscaba Hofmar ese FSMAS. Que podría haber acabado con la vida de Cross perfectamente. La voltereta es buena para mixear un poquito su movimiento. El spot dodge que esquivaba. Madre mía. Le está rebotando la banana por todos lados al pobre Hofmar. Ojo, cuidado porque se ha puesto en un momento igualada la situación. Cuidado con Hofmar que está siguiendo una dieta muy rica de potasio. Y no creo que sea lo mejor si quiere seguir con vida en este set. Vamos a ver. Ese vaker es muy bueno para quitarse a Cross de encima. De nuevo la banana que le pasa una mala pasada a la hora del ledstrap a Hofmar. Y se podía hacer el fin de la vida. Cuidado. Que consigue mantenerle fuera muy bien. No le quiere dejar volver al escenario porque sabe lo que puede pasar. Y estamos en una situación en... Buscaba ese downer con buena idea. Hofmar. Y ahora sí la banana downer que se va a llevar Cross inglesa a una stock tan solo de colarse en el top 8 de este sharew. Y por fin consigue colar eso que le íbamos viendo intentando conseguir cada... Vamos a ver si Hofmar consigue acabar con esta stock de Diddy. Todavía no va a ser suficiente. Pero no se ha quedado tan cerca. Bueno, el downer no me ha parecido que se ha quedado tan cerca. No la han mandado tan cerca a la Blasso como pensaba. Ojo, vamos a ver porque la banana tenía buenas intenciones por ahí por parte de Cross. Sigue buscando la kill. Hofmar se le está intentando atascar un poquito más de lo que debería. Tiene la banana ahora mismo. Puede buscar algo. El downer no va a ser suficiente. Se le está atragantando a Hofmar. Siempre vive Diddy. Más allá de la barrera de 150. Todavía no es suficiente esos downers que está tirando Hofmar. Y ahora sí. El backer se lo lleva. Hofmar se motiva. Quiere buscar una kill. Quiere ser en 5. Efectivamente. Es el momento de que Hofmar haga aquí un reversal considerable si quiere remontar esto. Porque tiene una desventaja de un 80%. Sí, aproximadamente un 80% que está en desventaja ahora mismo Hofmar. Pero sabemos que es mal y sabemos que puede encontrar alguna conversión. Pero sin embargo, Cross es el que está manteniendo su pie firme en el centro del escenario. No quiere dar a vencer esta partida. Sí, está Cross zoneando muy bien y manteniendo la ventaja con la banana. Sabe que va a tener su oportunidad de entrar porque el que tiene que rellenarse es Hofmar. Y buscaba a Hofmar a iniciar ese combo con el downthrow. No lo llegó a conseguir. Vamos a ver quién va a ser el que se va a colar ahora mismo. Ojo, cuidado. Puede ser peligroso. Buscaba el fair Hofmar. Salió bien Cross del escenario. Está ahora mismo al 55%. Creo que ahora ya debería estar empezando a buscar esos downfield atmas. O ese... Uy. Downfield backer. Cuidado que la ayuda del escenario. Va a conseguir volver la bola de fuego que le ayuda a salir un poco de la presión. El afmas, que va a fallar por parte de Cross, pero también falla por su parte el bagger de Hofmar. La vida de Hofmar va pendiendo de un hilo. Si quiere forzar el game 5, tiene que hacer algo rápido. ¡Ese fair! ¡No, ese fair! Que estuvo muy cerca de conectar. El parrio, el bueno. ¡Se lo va a conectar y se lo va a llevar! Te llevo Cross este game 4. Y se lleva el set para entrar a top 8 por la parte de losers. Serán la mano.